Buenos días, es un placer vernos de nuevo a través de este vídeo. Que Dios te bendiga, que Dios pueda estar en tu corazón hoy día lunes y que puedas empezar a prepararte a estar cerca de Jesús y a entender los eventos finales. Y para ello vamos a seguir comentando, reflexionando acerca de estos eventos de los últimos días. Estamos en el capítulo 6 que se titula Estilo de vida y actividades del remanente. Como es un capítulo con más detalles, más información, por eso lo voy a dividir la mitad. Hoy vamos a ver la primera parte y mañana la segunda parte. Comencemos. Necesitamos tener un espíritu de servicio y de sacrificio propio. Largo tiempo ha estado Dios que el espíritu de sacrificio y de servicio se posesione de la iglesia entera. De suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos ministeriosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. La atención a los enfermos y a los pobres y a la predicación del evangelio a los perdidos no debe dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para el evangelio y para ayudar a los demás? Pensamos que solamente con lavarnos las manos, pensando que hay cáritas, cruz roja, adra, que están ayudando a las personas. Pero tú y yo y como iglesia podemos echar una mano a las personas. Podemos ayudarnos porque Jesús ayudaba, servía a sus necesidades. También, la predicación del evangelio. ¿Piensas que solamente el evangelio debe predicarlo Bullion, Mark Finley y otros evangelistas famosos o los pastores? ¿Tú qué haces para la predicación del evangelio? ¿A cuántas personas has comentado, has compartido el evangelio la semana pasada? ¿A cuántas personas enviaste algún folleto por internet, por Whatsapp, por Facebook, algún mensaje de ánimo a las personas que no conocen a Dios? Tú también tienes una parte en la obra de Dios. Cristo dice, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19 Quizás pasen apenas unos pocos años hasta que termine la historia de nuestra vida, pero debemos negociar hasta entonces. Debemos trabajar hasta entonces para el evangelio. Trabajar como si cada día pudiera ser el último. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. ¿Cuántos años vas a vivir más? ¿Estás seguro que hoy no es el último día de tu vida? Sabes, muchos se han levantado pensando que van a vivir eternamente, pero fue desgraciadamente el último día de su vida, por varias causas. Vive como si fuera hoy el último día de tu vida. Prepárate, prepara tu corazón, tu mente. Reconcílate con Dios y con las demás personas. Si tienes algo que hacer, algo que decir, hazlo. Porque el Señor te dice, hoy es tu día. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses y con los años. No os pertenecen. El día nuestro es hoy, ni mañana, ni ayer. Solo el día presente es vuestro, dice Elena White. Durante sus horas, trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día. ¿Escucháis bien? Último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Un subpunto del capítulo habla acerca de una concienzuda observancia del sábado. Dios desea que el sábado dirija nuestras mentes a Él, como el Dios verdadero y viviente, y que al conocerlo podamos tener vida y paz. Durante toda la semana hemos de recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. Pregunto, ¿qué día debe ser el día de preparación para el sábado? ¿El viernes? No, respuesta incorrecta. Desde el domingo debemos empezar a prepararnos para el día del Señor. Otro subpunto habla acerca de la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para Él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. Leed cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquías, dice Ellen White, y ved lo que Dios dice sobre el diezmo. Interesante que el Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. El Señor llama hoy a los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según las circunstancias en que se encuentren. Él desea verles mostrar por medio de dones y ofrendas generosas, dice Ellen White, cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud tienen por su misericordia. Ayer fue el Día de la Madre. Todos los niños intentaron regalar algo mejor, algo bonito, un regalo de aprecio a su mamá. También a Dios. Tenemos que darle, regalarle, devolverle algo de valor, porque lo queremos más, mucho más que a nuestros padres. Establecer nuevas instituciones. Algunos quizás digan, si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales y fábricas de elementos? ¿Qué necesidad hay que nuestros jóvenes aprendan oficios? Que van al instituto, que van a las universidades. ¿Para qué? Si el Señor va a venir mañana. Es el designio del Señor que cultivemos constantemente los talentos que nos ha dado. No podemos hacerlo a menos que los usemos. La perspectiva de la pronta venida de Cristo no deberá conducirnos a la ociosidad. Al contrario, deberá impulsarnos a hacer todo lo que podamos para bendecir y beneficiar a la humanidad. Debe hacerse una gran obra en todo el mundo. Y debido a que el fin está cerca, nadie llega a la conclusión de que no es necesario realizar un esfuerzo especial para levantar las diferentes instituciones según la causa lo demande nadie. Cuando el Señor nos ordene que no realicemos más esfuerzos para construir lugares de reuniones y para establecer escuelas, hospitales o instituciones pacificadoras, entonces será el tiempo cuando hemos de cruzar nuestras manos y permitir que el Señor termine la obra. Pero ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestro celo por Dios y nuestro amor por la humanidad. Por ello, un lugar importante ocupa la obra médico-misionera. Debiéramos, por nuestro propio bien, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarían un campo de labor. Habrá suficientes sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda no sólo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, de pastoral, sino obra médico-misionera. El pueblo de Dios valora su salud. A Elena White le fue mostrado que la reforma de la salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Unos ejemplos. El té, el café, el tabaco y el alcohol deben ser descartadas. La carne limpia, los huevos, la mantequilla y el queso deben tomarse moderadamente. Aquí van ahora los ocho remedios naturales. Uno, el aire puro. Dos, el sol. Tres, la abstinencia. Cuatro, descanso. Cinco, el ejercicio. Seis, un régimen alimenticio conveniente. Siete, el agua. Y el último, el octavo, remedio, la confianza en el poder divino. También debemos volver a la dieta original. Dios está tratando de conducirnos de vuelta, paso a paso, a su designio original, a saber que el hombre deberá subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Deberíamos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Deberían verse mayores reformas entre el pueblo de Dios que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de carne. Muchos que todavía consumen la carne de animales arriesgando hacia la salud física, mental y espiritual. No solamente la salud física. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Ojalá tú y yo no podamos formar parte de esta profecía triste, sino seguir el consejo de Dios, la reforma de salud. Hay tiempo también ahora, y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera apartar días para el ayuno y la oración. ¿Cuál debe ser el verdadero ayuno? Elena White nos dice que debe ser la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso apropiado de alimentos saludables, sencillos, que Dios ha provisto en abundancia. La dieta de Génesis capítulo 1. Culto de familia. Vamos a acabar con ese tema, un tema práctico para los papás, para las mamás, para los niños. Dice así, Elena White, por la noche y por la mañana, uníos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Enseñadles a los niños a repetir la ley de Dios. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Tal vez te preguntes. Es que es muy aburrido. No sé cómo hacer el culto. No encuentro las formas, las cosas que decir. Aquí van unos consejos. Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. Acordes de estos dos consejos. Corto y animado. No permitáis que vuestros hijos o cualquier otro miembro de la familia les tengan miedo por ser tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo largo y se lo explica y se lee una larga oración, este precioso servicio se hace cansador y es un alivio cuando termina. Elija el padre una porción de las escrituras, no un capítulo largo, una porción que sea interesante y fácil de entender para los niños y para los jóvenes. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante el día. Se pueden hacer también algunas preguntas, pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas serias e interesantes observaciones, pero cortas y al punto. Por lo menos deberán cantarse unas pocas estrofas de un himno animado y la oración que se eleve debe ser larga, no, larga no, corta y al punto. El que dirige en oración no deberá orar por todas las cosas que tiene en su mente y que quiere decirle a Dios, no, eso debe hacerlo en su oración personal. Pero en la oración del culto familiar, el que ora debiera expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. Querido amigo, hermano y hermana, Dios te bendiga y deseo que estos consejos que hemos visto hoy te puedan ayudar y transformar tu vida de creyente. Bendiciones.